El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chalecos salvavidas y no sabe nadar bien. Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua. Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco. No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos. Y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas. Y si quieres más información, visita laredhispana.org. Diagonal. Salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boring Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.